Muy bien, estamos grabando ya. Voy a explicar el cuarto taller de Make It Special en el que vamos a ver la programación de interfaces de usuario dentro de nuestros proyectos. Es algo un poquito más complejo, pero no por imposible, así que bueno, vamos a empezar. Os voy a compartir mi pantalla. A ver, selecciono la pantalla completa. Muy bien. Y aquí, como ya sabéis, tenéis los cinco talleres que vamos a realizar. Vamos a realizar el de hoy, que es desarrollo, diseño y interfaz de usuario. Y estos tres ya los tenéis publicados, para que sepáis que los podéis consultar y entonces tenéis los vídeos y tenéis más documentación aparte. Y luego también tenéis muchísimos enlaces porque ahí el otro día, la semana pasada, hicimos programación con Arduino. Y bueno, hay mucha documentación que no nos dio tiempo en una hora y media. Pero vamos, tenéis todos los enlaces con un montón de información para que lo podáis ver. Vale. Bueno, pues empiezo con la presentación. Va a ser un poquito, ya os digo, densa, pero vamos a ello. La técnica básica para proyectos. En esta parte de la técnica básica para proyectos vamos a, bueno, ya sabéis que estamos en el día, hoy es 27 de agosto. Ya hemos hecho los tres anteriores. Nos falta uno, que sería la de publicación y final y publicación. Y para nuestro hackathon tenemos las inscripciones abiertas para hasta el 18 de septiembre. El desarrollo del proyecto se entrega el 25 y el hackathon se celebrará el día 3 de octubre. Tenéis las bases de hackathon en la página web y os podéis apuntar en el formulario. Y bueno, vamos a poner un poco las pautas de qué vamos a hacer hoy. Hoy nuestra misión es diseñar un menú y cómo programar un menú con Arduino. En este caso, digamos que lo orientamos para un proyecto en el que tengamos que gestionar o ejecutar acciones o configurar opciones dentro de lo que es un proyecto como el que tenéis en cualquier dispositivo de vuestra casa. Entonces, la diferencia sería que nosotros vamos a personalizar nuestro propio menú. La electrónica va a depender muchas veces de lo que os voy a contar, pero el que vamos a realizar hoy o el que nos vamos a enfocar hoy es una placa Arduino con una placa LCD. Para el que no lo sepa, son unas pantallas como las de impresoras 3D, que son azul y que, bueno, aparecen lo que son letras. Son muy pocas, son como las de las cajeras, que solamente aparecen letras y números. Y vamos a utilizar un encoder, que también lo vamos a explicar, y es para poder girar y poder seleccionar elementos. Entonces, si habéis utilizado una impresora 3D, prácticamente es lo que se utiliza, una pantalla y un controlador encoder. Y luego está la programación. Y el código de programación es que vamos a introducirnos un poco en más profundidad y vamos a ver qué tipos de estructuras de menú podemos o tenemos disponibles. El día anterior hicimos todo con Ardu Blockly, o teníamos la ayuda de poder hacer un Ardu Blockly, pero hoy no porque es bastante complejo el poder realizar esta fase. Pero, bueno, esta fase, digamos, que se basa en el modelo visor controlador. El modelo visor controlador, aunque parezca un concepto raro, lo estamos utilizando día a día en todo dispositivo. Y todos los dispositivos, al fin y al cabo, lo que tiene es que el usuario ve una pantalla que interactúa con él para poder ver la información. Y entonces, en la pantalla hay elementos de control, como pueden ser botones, o pueden ser palancas, puede ser lo que sea, a lo que se llaman controladores. Y por detrás hay un concepto que se llama el modelo. Es decir, qué es lo que hay detrás para poder gestionar lo que un usuario pulsa dentro de una pantalla para poder ejecutar una acción que también se puede reproducir en una pantalla o puede llevarlo a un elemento exterior. Es decir, si nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un tuit, estamos publicando un tuit, lo que estamos haciendo es escribir a través de un campo de texto, que sería un controlador, el modelo por detrás, donde le vamos a enviar, hace toda su extensión y sus bases de datos y demás, cosas que no vemos, y en nuestro visor aparece que se ha publicado un nuevo tuit. Ese sería un ejemplo. Basado en ese concepto, tendríamos los proyectos en los que tendríamos un usuario y tendría un modelo de control que puede ser el que se puede ocurrir. Mayormente en dispositivos móviles no vamos a ir a ese paso porque vamos a aplicarlo en Arduino. Entonces, un controlador puede ser, pues yo os digo, un potenciómetro, un sensor, un encoder, un teclado. Ya veréis que hay varios dispositivos. Y el visor podría ser, pues, una pantalla de texto. El modelo es quizás un poco lo más complejo porque es lo que va a estar por detrás. Es lo que la gente normalmente no ve, pero existe y es lo que decían o lo que vamos a definir nosotros mismos. ¿Vale? Entonces, todo este modelo realmente es MVC. Si lo buscáis por internet, veréis que ya está definido como un modelo visor-controlador. Y entonces, el modelo que va por detrás es el que ejecuta las acciones que necesitamos para que un dispositivo funcione. Un dispositivo, pues, no tendríamos tanta extensión para poder configurar distintas opciones. Entonces, vamos por partes. En las partes más y por otro lado, no por otro. El visor puede ser de distinto formato. En este caso, vamos a ver para Arduino. Tendríamos las pantallas LCD, que ya os digo, son las que se utilizan en las épocas 3D. También hay unas pantallas que se denominan TFT, que digamos que serían muy similares a las de nuestro móvil. También, este nos permite una mayor jugabilidad porque sí que permite distintos colores. Podemos poner imágenes. Podemos, evidentemente, a cuanto más rango de posibilidades, más complicado es programarlo. Pero, bueno, existen librerías que nos podemos introducir en ellas para poder usarlas. Y luego tenemos lo que pone al final, que es el puerto serie. Digamos que es simplemente una pantalla en la que nosotros podemos utilizarla como entrada y como salida. Es una pantalla que viene por defecto con Arduino. Entonces, siempre se suele habilitar porque es el más fácil de incorporar. Ya que, como está internamente en Arduino, pues podemos hacer nuestras pruebas. Y luego tenemos el modelo controlador. El controlador se basa en qué es lo que puede hacer un usuario para poder ejecutar esas acciones dentro de una pantalla o con un menú. Entonces, tendríamos distintos dispositivos como es una botonera. En ese caso es el formato de arriba, que tenemos distintos botones de colores. Tendríamos el encoder rotatorio, que es el que está justamente en medio. Es el que vamos a utilizar hoy. Este es el que se suele vender para Arduino. Pero, bueno, es bastante posible que haya distintos tipos. El teclado numérico, que también es un formato que es como una especie de matriz, que sería como un pequeño teclado, como el de las cajeras, o cuando vamos a meter en nuestra tarjeta del cajero, pues tendríamos unos números y muy pocas opciones más. Ahí tenemos cuatro letras, ABC y D, el asterisco y la almohadilla. Podríamos utilizar cualquiera de ellas como si fuera presionar Enter. Pero, claro, esto depende de cómo se programe. Si acaso sí que se puede ver que los pines que se tienen que conectar son variados. Entonces, dependiendo de cuál vayamos a utilizar, pues que sepamos que necesitamos esas entradas dentro de nuestra placa. El que más consume, evidentemente, es el de la pantalla. Bueno, entonces tenemos un modelo visor controlador y que lo queremos hacer. Bueno, o sea, tenemos que integrar esto como si fuera una parte independiente para definir todo un conjunto. Hay un pequeño problema dentro de todos estos modelos. Es que podemos hacer que sea muy complicado o podemos reducir al máximo las conexiones. Por ejemplo, el que tenéis a la derecha, para una pantalla LCD como esta, define todos estos pines que veis arriba. Y la verdad es que quitan la mayoría de las entradas o salidas de nuestra placa. Además de otros dispositivos que pueden estar conectados alrededor. Pero, bueno, digamos que este sería... No por ello no es que esté... Pero, bueno, queremos reducir un poco las conexiones de nuestra placa para que sea más fácil el montaje. Aquí, en la parte de arriba, tenemos un montaje que hicimos, que es esta pantalla, que es una LCD. También pusimos una pantalla TFT. Entonces, tiene un montón de cables. El teclado. Y aquí, por ejemplo, nos inventamos un controlador que podría ser el de un teléfono muy antiguo. Que también podría servir. Entonces, vamos a introducirnos al paso del encoder. Bueno, como os había dicho antes, vamos a utilizar lo que es una placa Arduino con un encoder y con una pantalla LCD. Para reducir un poco lo que es el contexto. Aunque ahí se puede extender a más opciones. Pero vamos a definirlo como un encoder y una pantalla LCD. El encoder... Es importante no confundir un encoder con un potenciómetro. Que es otro elemento sensor dentro de lo que es usual dentro de la tecnología. Un potenciómetro es como una especie de ruletita en el que nosotros, como si fuera la del... Ya lo diré. Como si fuera la del microondas. O como si fuera la de la lavadora. Como si fuera de cualquier elemento. Entonces, nosotros giramos hacia un lado y definimos una de las opciones. De giramos hacia el otro. Podemos reducir el valor o aumentarlo. Pero tiene un límite. El encoder, en cambio, lo que tiene dentro es un sensor óptico. Que es este de aquí. Que es una fuente de luz. Y entonces cruza lo que es una especie de rueda ranurada. Esta rueda ranurada tiene un par de pines en el que puede... Viendo la señal de estas dos señales. Que no sé si las veis aquí abajo. Entonces, estas dos señales, dependiendo de cómo se sincronicen, puede detectar si estamos yendo hacia un lado en una dirección o hacia el otro. No tiene ningún límite. Y tiene otra buena en que no solamente podemos hacer un control de posición de cuánto movemos. Que es lo que haríamos con un potenciómetro. Sino también de la velocidad a la que lo movemos. Entonces, nos permitiría hacer o medir tanto la posición de lo que estamos moviendo como la velocidad. En este caso, solamente vamos a necesitar cargar tantos pasos que vaya seleccionando distintas opciones de nuestro menú. Entonces, esto es un encoder. Pues vamos a ver cómo se definiría un encoder o cómo se montaría solamente con una placa arruino. En este caso, bueno, me imagino que si ya se ha utilizado alguna vez alguna placa arruino con algún elemento sensor, casi siempre o siempre tienen que tener dos elementos o dos cables, que serían el del voltaje y el de tierra, que se están definidos aquí como de color rojo y negro. Y luego tendríamos, en este caso, tres señales. Y esas tres señales son las que va a darle a la placa, que es lo que necesita el modelo o lo que sería el encoder, para poder saber si está yendo para un lado o para otro. Y en este caso, que tenemos tres cables, tenemos lo que se llama un switch. Voy a ir uno por uno. Tendríamos primero, en esta parte, en este caso, la parte de arriba, el cable azul, la señal de clock, que es una señal de reloj. Esta señal de reloj es la forma que tiene de sincronizar el encoder con las distintas señales que va recibiendo, como habéis visto antes, en el diagrama. El que pone DT es una señal de datos. Y esta señal de datos es el que detecta un cambio en el movimiento. Es decir, cuando va pasando una ranura, entonces, este cable de color naranja está enviando pulsos. Y estos pulsos son los que le va a decir a la placa arruino cómo de rápido está yendo el encoder. Y el de abajo, ese W, se denomina switch. En este caso, no estamos midiendo el giro del encoder, sino lo que estamos midiendo es una pulsación hacia adentro del encoder. Digamos que es una opción de selección. Es un botón. Aparte de poder girar hacia la izquierda y hacia la derecha, lo que hace es que presiones el botón y seleccionas la opción que tú quieres elegir. Entonces, nos va a valer, en este caso, poder navegar a través de un menú y la pulsación nos va a ayudar para seleccionar ese formato o esa opción del menú. Y bueno, voy a hacer aquí un pequeño inciso porque, en este caso, nosotros vamos a utilizar Arduino como talas secas. Es decir, no vamos a utilizar Arduino como el día anterior, sino que vamos a utilizar Arduino. Y, en este caso, vamos a necesitar de las librerías. Claro, existen muchísimas librerías que hacen exactamente o hacen lo mismo o hacen cosas muy diferentes o que extienden proyectos anteriores. Entonces, lo que necesitamos es buscar qué librería es la que nosotros necesitamos para poder hacer funcionar cada uno de nuestros elementos. Podríamos hacerlo a mano, que os enseñaré algunos cuantos enlaces para ver cómo se hace a mano con respecto a cómo se hace con una librería y veréis que es mucho más limpio con una librería en la que ya hay determinado integrado que hacerlo todo tú escribiendo código y, bueno, seguramente con una probabilidad de fallos muy alta. Entonces, Arduino es un gestor de librerías y está en esta opción que pone, donde pone programa, vamos a incluir librería y aquí tenemos un botón que pone Administrator de bibliotecas. Este Administrator de bibliotecas podemos buscar cuál es el modelo que nosotros queremos. Entonces, voy a daros, o sea, por ejemplo, yo aquí tengo un Arduino, que es el que vamos a ver después, y aquí yo le voy a dar a incluir librerías, mis tres bibliotecas, y yo quiero introducir el modelo en Coder. Entonces, lo que es conectarse a una base de datos que está en Internet y yo voy a escribir en Coder. Al escribir en Coder voy a buscar, bueno, veis que hay varias, pero es bastante posible que no quiera yo tener todas. Entonces, yo la que voy a instalar es esta que pone Encoder by Paul Stoffer, y lo voy a instalar y entonces se instala ya sin necesidad de tener que descargarme absolutamente nada. Entonces, la parte es muy cómoda y ya lo pude integrar en mi proyecto. Entonces, este gestor de librerías es muy útil para poder hacer este paso. Son todas aquellas que no están disponibles en el rectorio de Arduino. No estoy seguro de si esta la voy a poder encontrar, que vamos a verlo, que es Liquid Crystal I2C. La veis que la tenemos también en este proyecto, Liquid Crystal. Liquid Crystal, a ver, me está buscando. Aquí tenemos una que sí ya está instalada, pero la que quiero buscar es una que pone Liquid Crystal I2C. Y parece ser, aquí está. Bueno, pues mira, aquí hemos tenido suerte y entonces también la tenemos, pues la instaló también. En el caso de no tenerla aquí disponible, lo que se puede hacer es descargarla desde otro repositorio en este kitab y entonces cogeríamos en este proyecto, le diríamos Download, descargaríamos la librería, extraemos el archivo comprimido y tendríamos que copiar ese archivo o esa carpeta dentro de la ruta de librerías de Arduino. Entonces, como habéis visto, ya las tengo disponibles en los repositorios, por lo que no tengo que hacer mucho trabajo, pero si en el caso de que no las tuvieron disponibles, las puedo descargar de internet directamente. De hecho, voy a buscarla un momentito. Sería Liquid Crystal I2C. Y aquí la tengo. Sería esta. Pues tendríamos este proyecto. Aquí donde pone Code, le daría a Download y entonces descargaríamos el proyecto y lo tendríamos dentro. Entonces, si yo quisiera meterme en la carpeta Arduino, que tengo una carpeta de librerías y aquí tengo aquí la correspondiente a la que me va a controlar la pantalla LCD. Y aquí es la que me va a controlar el encode. Entonces, a que sepamos que vamos a tener que hacer uso de la instalación de librerías externas en el caso de que no las tengamos. Si no las tenemos instaladas, evidentemente no van a funcionar los elementos que vamos a incorporar. Bueno, pues entonces vamos a empezar con este modelo. Programación de un encode rotatorio. Como ya he instalado la librería, la primera librería en este caso, aquí en el primer, arriba del todo, siempre tengo que incluir a qué librería me quiero referir para utilizar mi encode. Entonces, aquí tengo encode.h. Siempre los formatos o librerías tienen un punto h. Y, bueno, lo bueno que tiene que utilizar una librería es que la definición solamente necesita dos pines, que es donde voy a conectar mi encode. Entonces, lo que tengo que hacer primero es definir qué es lo que voy a instanciar. En este caso, mi encode es el mismo nombre que la librería, el nombre que yo quiera y, entre paréntesis, los pines a los que la voy a conectar. Voy a abrir este enlace para que veáis un poquito más en desarrollo cuál es la diferencia entre uno y otro. Y, bueno, veis que aquí tenemos una grabación. Bueno, yo siempre suelo poner el puerto serie habilitado para saber que está funcionando nada más. Y si lo tengo que utilizar, pues lo utilizo. Pero, bueno, en el caso de que, por ejemplo, haya hecho una conexión mal y si no me había puesto la placa, entonces esto no funcionaría. Por lo que entonces me avisa de que algo va bien o no va mal. Voy muy atrás. Bueno, para que veas el setup solamente me va a servir para inicializar los elementos que yo quiero introducir. Pero el bucle es el que se va a encargar. Hay una cosa muy importante y es que el día anterior os dije que los delays o lo que son los retrasos, entonces siempre tenemos que definir todo este proceso como que va a haber muchas tareas que van a estar ejecutándose durante mucho tiempo o mucho rato y entonces tenemos que inventarnos estrategias para que no esté todo el rato bloqueando. En este caso, no bloquear el elemento, lo que es el bucle, es que yo voy a ir leyendo una nueva posición cada vez en cada iteración del bucle. Entonces, veis que aquí donde pone new position, estoy leyendo el elemento de mi encoder. Entonces, es simplemente poner la variable que yo aquí he definido arriba, punto read. Y entonces, lee cuál es la posición en donde se ha quedado. Entonces, aquí, después de esta lectura, yo lo que hago es una condición y lo que va a hacer la condición es que si la posición anterior y la posición nueva son diferentes, es decir, no son iguales, entonces voy a actualizar esta variable y que me diga cuál es. Entonces, en este caso, si la nueva posición no varía con respecto a la anterior, no va a hacer nada y va a seguir el bucle. Es decir, no nos va a dar más información que la que es. Entonces, esta es una estrategia en la que sí que podemos ir definiendo, pues, eso, que solamente se ejecutará, que me va a decir cuál es el elemento que yo tengo, que está midiendo, si yo muevo el encoder. El valor suele ser incremental, es decir, incremental o incremental en todo caso porque yo voy a ir yendo hacia arriba o voy yendo hacia abajo. Y eso también lo puedo reconocer dentro de esta librería de encoders. Y, bueno, aquí en este, no sé si los habéis fijado, pero antes tengo en el número 3 y el número 4. De hecho, no es exactamente lo que tendríamos que conectar sería el naranja y el azul. El verde, que es el switch, iría aparte. Bueno, el naranja y el azul tendrían que estar en el 3 y en el 4. Y estos serían los encargados de leer el movimiento. Y otro que yo quisiera conectar, que es el de presionar, sería, pues, por ejemplo, el 5. Vale, pues, os voy a enseñar un poquito, que aquí tenéis un enlace, un poquito, un poco desarrollado de introducción al rotarín o encoder rotatorio. Entonces, hay distintos, el que nosotros vamos a utilizar es este de 5 patas. Y, bueno, como veis aquí tenéis la leyenda de cuál es cada pin. Entonces, tendríamos el encoder pin A, el encoder pin B, que es el que hemos definido como el 3 y el 4. Y este es el switch, el de apretar el voltaje y la tierra, Gnb. Bien, entonces, aquí tendríamos cómo se define un poco la ciencia, que es lo que ya os he explicado, la conexión y luego la programación. Esta programación es hecha sin ningún tipo de librería. Es decir, está hecha pelo. Entonces, veis que es un poquito más largo, pero no por ello es que esté peor. O sea, funciona y va bien. Luego tenemos una que es un poquito más avanzada, que imagino que integrará distintas cosas. Y quizás es un poquito más difícil de entender, pero funciona también. Y luego tendríamos la programación que le dirías, que es la que yo recomiendo, porque nos va a evitar muchísimos problemas. Y luego también tendríamos una analizada para extender más el modelo de las cosas, ver o estudiar más efectos de un encoder. Pero bueno, esto no hace falta que lo veamos. Con que sepamos utilizar una librería externa e instalarla y con este elemento programa y este montaje, ya obtendríamos un encoder normal y corriente. Vamos con la placa LCD. La placa LCD tiene una parte problemática si no lo pensamos con anterioridad. En este caso es que la pantalla LCD tiene muchos pines que se pueden conectar uno a uno, pero han incorporado una conexión lo que se llama por I2C. La conexión por I2C, que lo dijimos o lo comentamos el día anterior, es un protocolo en el que solamente utilizó dos cables de señal. Y aquí tenéis en este tutorial, como veis, este sería el formato sin I2C, donde tenemos todos los cables hechos en espagueti hasta llegar a la placa. ¿Qué es lo que nos propone I2C? Pues son dos señales que integra todo en dos cables y no por ello no deja de funcionar, sino que simplemente con un protocolo o su modelo que podemos incluso ir añadiendo dentro de los dos cables más elementos. Pero bueno, eso es un poquito más avanzado. Lo bueno que tiene es que si nosotros definimos este Liquid Crystal I2C, que es la librería que os he dicho que teníamos que instalar, entonces nos quedaría una programación de este tipo. Esta programación, a ver un momentito, voy a ir al lado, aquí. Ah, sí, espera, que se me ha olvidado comentar. Este I2C tiene dos pines que en el caso de un Arduino Uno es el pin analógico 4 para el SDA y el SCL, que es el A5. SDA sería como el de datos y este sería el clock, el del reloj, signal clock. Entonces, estos ya están definidos como que siempre van a ser estos dos de abajo, el A4 y el A5. Si tuviéramos una placa diferente, tendríamos que buscar concretamente a qué pines se refiere. Pero bueno, casi me parece que en un estándar son el A4 y el A5. Entonces, ya está. Solamente tendríamos que cortar estos dos, el voltaje negro-rojo y el negro-tierra. Y la programación de la pantalla LCD, pues bueno, como ya hemos instalado la librería Liquid Crystal I2C, si utilizáramos la Liquid Crystal sin I2C, estaríamos refiriéndonos al espagueti de antes. No lo estaríamos controlando con los cuatro. Entonces, una parte importante que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos tener la información de la dirección I2C a la que nos vamos a referir, el número de columnas que tiene nuestra pantalla LCD y el número de filas que también tiene la pantalla LCD. Entonces, aquí arriba incluiríamos las librerías. While, que ya viene con el Arduino, no hace falta alarma, es la que estaría habilitando el formato I2C. Liquid Crystal I2C es la que nos estaría habilitando el modelo de pantalla. Y aquí, al igual que habíamos hecho antes con el decoder, vamos a introducir la dirección I2C, que es esta que pone 0x3f. Puede ser una diferente, pero mayormente las que ven por defecto con esta dirección. Si no nos funciona, evidentemente puede ser por este motivo, que no sea una dirección 0x3f, sino que sea una distinta. El número de columnas, aquí casi todas, son de 16 columnas y dos filas, que serían las alargadas. Si vamos a comprar una que es diferente, por ejemplo, las de las impresoras 3D tienen cuatro filas. Entonces, en vez de poner un 2, pondríamos un 4 y tendríamos una pantalla más grande. Entonces, podríamos gestionar mejor toda la extensión de nuestra pantalla. Si no, no llegaría todo. Entonces, para programarlo es bastante fácil. Simplemente en el setup podríamos poner, bueno, como ya os he dicho, yo siempre pongo un mensajito de serie para saber que está vivo o si no, si he rompido algo. Y, importante, poner lcd.init. Una cosa es que lo hemos puesto aquí arriba, pero si no lo iniciamos, no funcionará. Evidentemente, no gestionará por dentro cómo se tiene que conectar y cómo tiene que comunicar. Y otra cosa muy importante, que muchas veces a nosotros nos ha pasado, que tenemos que definir el modelo Backlight, el método Backlight. El método Backlight lo que hace es encenderla. Entonces, si no hacemos esta inicialización de encenderla, parece que no lo hemos conectado bien y, bueno, casi siempre es muy absurdo porque decimos, vaya, no funciona. Pero ahora simplemente es porque no lo hemos programado bien. Y, bueno, aquí, donde pone Set Cursor y Print, el cursor define en las 16 columnas y las dos filas en qué posición yo voy a empezar a escribir. Y cuando le digo Print es donde va a empezar a escribir, en este caso, Hola, Mundo. Este es el ejemplo más sencillo para utilizar una pantalla I2C. Aunque se pueden hacer muchas cosas más, evidentemente, que sería este modelo de aquí. Pero si quisiéramos, podríamos hacer otras muchas cosas como escribir lo que metemos por el porto serie y, bueno, sobreescribirlo. El FD tiene muchos métodos más que los que os voy a enseñar ahora. El FD Clear sería la pantalla y luego escribir encima. Si escribimos un texto encima de otro, se van a confundir. Y los métodos de la pantalla, aunque son varios, los que vamos a utilizar casi siempre es el Begin, el Set Cursor, el Clear, el Print, que no lo encuentro ahora. Y, bueno, hay algunos métodos que son bastante divertidos porque lo que hacen es un scroll de las palabras como si fuera lo de la farmacia. Como si estuviéramos viendo la hora pasar, right to left, left to right, print to right. O sea, son como distintos métodos, pero, bueno, que realmente aportan simplemente más opciones, nada más. Una cuestión así aparte, pues, si lo queréis ver, es que se pueden realizar otras muchas cuestiones porque, por ejemplo, si yo estoy presionando un botón, lo que necesitamos ahora es cómo comunicar un elemento que va de entrada, en este caso será un encoder, con uno de salida, que es la pantalla que yo voy a ver qué información obtengo. En este caso es un botón, pues, entonces, si hay una información de un botón, en este caso es un contador. Y lo que quiero es que vaya haciendo en un botón. Y, bueno, aquí tenéis esta información que la tenéis disponible. No sé si voy demasiado deprisa o no sé si os estáis enterando bien. Pero, bueno, cuando os tengáis que enfrentar a un problema de estos, hay muchos ejemplos ya publicados. Entonces, lo que os recomiendo es que cojáis el primer ejemplo, que es el más básico, y a partir de ahí vais desarrollándolo, ¿vale? A ver, el siguiente. El siguiente se ha atascado. Ahí va. Ah, vale. Ya sé por qué me está haciendo todo el rato la misma página. Que no quiero esto. A ver. Vale. Lo que os decía. Ahora vamos a pasar de la programación de una pantalla con el encoder. Los hemos visto por separado. Y ahora lo que tenemos que hacer es complementarlos. Es decir, nuestra misión sería coger el código anterior, el de antes del principio, con el de después de la pantalla. Entonces, en la comunicación o los cables, el montaje sería exactamente igual, el SDA-SCL, que es el PIN A4-5 para la pantalla, y estos tres, que en este caso sería para hacer el manejo del encoder. También es importante saber que, bueno, aquí hay dos GNDs habilitados, pero podríamos conectarlos todos al mismo. Es decir, sigue siendo un voltaje. En este caso, este es de tres voltios, este es de cinco voltios, no deja de funcionar, pero podríamos conectarlos al mismo de cinco voltios o al mismo de tres voltios y seguiré funcionando. Evidentemente, si elegimos el de cinco voltios, más voltaje tendrá, por ejemplo, la pantalla para que se encienda mucho mejor. Bien, pues la programación sería como esta. Sería coger el código de antes y, como veis, las librerías estarían al principio. Wire es para habilitar el I2C, el encoder es la librería para habilitar el encoder, y el Liquid Crystal I2C sería para habilitar la pantalla. Sin esto, evidentemente, no nos funcionará nada. ¿Qué preguntas? Veo en el encoder que está conectado, parece que el 3, 4, 5, ¿no? Sí. ¿Me parece? Sí. En la parte digital, pero arriba has puesto encoder menú, my encoder, 3, 4, ¿vale? Los dos pines de 3 y 4. ¿El 5? Bueno, realmente este modelo está mal, ¿eh? O sea, el azul y el naranja sería, tendría que estar en 3 y el 4. Y, a ver, es que no sé. El verde no debería estar. El verde puede estar, pero es el de switch, el de entrada, es decir, es el de apretar. Vale. Entonces, a ver si os enseño, bueno, este sería un modelo, pero sí que os puedo enseñar, de hecho, os lo voy a enseñar ahora, un modelo que tiene también el 5, ¿vale? A ver si me acuerdo por dónde lo había dejado. Ah, sí, ya está aquí. Este. Si yo voy hacia abajo, no sé si verás que aquí tengo el 3 y el 4, ¿vale? No tengo un 5, entonces este no es. 2, 3, sí, este sí. En este caso también sí que tengo el 2, el 3 y el 4. Entonces, el switch es el número 2. El 3 y el 4 son los que están leyendo la posición. Y el 2 es el que está leyendo la presión, ¿vale? Entonces, este va por separado. Entonces, lo único que hace es que si yo presiono, entonces es que me dice un mensaje que lo he presionado. Los otros 2 lo que me están haciendo es detectarme el movimiento. Si lo quieres mirar desde este lado, a ver, aquí tendría un encoder en el que ya tengo 3, el 4 y el 2, donde esté el 3 y el 4 es la del movimiento y de giro y el 2 es el de presión. Entonces, yo estoy leyendo todo el rato read y aquí sería el de cuántas veces he presionado. ¿Ok? Vale. Vale. Entonces, bueno, son distintas opciones, pero que sepáis que existen estos 3, o sea, que este va a su bola, digamos. El verde va un poco a su rollo. Bueno, pues sigo con la parte en la que estábamos, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta más antes? No, 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 gracias. Vale. Ok. Las librerías para el modelo. Importante, el modelo, lo que se refiere es cómo vamos a integrar el menú para meter también un visor y un controlador. Entonces, el visor y el controlador ya lo tenemos. El modelo lo que me va a decir es cómo voy a estructurar la librería o cómo estructurar el menú para integrarlo con un visor y un controlador. Si lo haciéramos nosotros mismos, bastante duro. Si lo hacemos con estas dos librerías, puede ser un poquito más ligero, pero no por ello menos complicado porque también hay que estudiarse de cómo funciona. Entonces, tenemos liquid menú y arduino menú. Y entonces, liquid menú no integra las acciones de visor y controlador, quiere decir que va por separado. Aquí veis. Este sería el formato, que ahora veremos este diagrama. Y arduino menú, que ya veréis que es un poquito más complicado, pero lo bueno que tiene arduino menú es que integra, lo voy a poner aquí abajo, integra todos estos modelos o plataformas, pantallas LCD, pantallas TFT, es decir, que nos permite más variedad para poder conectar distintos dispositivos. De hecho, aquí tenemos toda una lista de los dispositivos que puede permitir esta librería. En cambio, liquid menú no. Pero bueno, se pueden hacer las dos igual. Vamos con liquid menú. Liquid menú es un formato que se basa en declarar por separado un menú principal, submenús, que es la vinculación entre ellos, y acciones a cada opción que se definen en cada menú. Entonces, como veis el diagrama, tenemos una caja que es el menú a lo que se le denomina liquid menú. Estas palabras son como las palabras de referencia para programarlos. Este menú tiene dos screens. Tenemos este primer screen y este segundo screen. Entonces, también hay que declararlos como dos screens por separado. Estos dos están dentro del mismo menú. Y luego tenemos distintas líneas a lo que se llama liquid line. Entonces, cada screen tiene, en este caso, dos líneas en las que serían, pues, dos opciones para poder desarrollar dentro del menú. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo que tenemos aquí, para que veáis la declaración, por un lado, ya os digo, no es nada evidente, pero primero hay que hacer lo de siempre, lo de antes. Hay que introducir el encoder, hay que introducir la pantalla, hay que introducir también la librería del menú. Entonces, ya tendríamos visor, controlador y modelo. El visor lo declaro como yo lo he hecho antes. El encoder lo declaro como yo lo he hecho antes. Y aquí voy a desarrollar muchas de las opciones o variables para crear un menú. En este caso, el menú, yo lo voy a utilizar para hacer como si fuera un tocadiscos, en el que tengo una opción de play, para ir a la canción siguiente, un next, para ir a la canción anterior, un pre, para parar, un stop. Y un resume, si en el caso de que yo he parado la canción, que vuelva a iniciar, si está en pausa, no vuelvo a iniciar. Entonces, las opciones del menú las almacenamos en una lista para que sea más dinámico. Como la lista no cabe en dos filas, necesitaremos una variable que define un puntero. Es decir, cuando yo tengo el menú, no voy a poder tener las cinco opciones enseguida, sino que tendré play next, si yo bajo una posición, tendré next prep, si bajo una posición, tendré prep stop. Así consecutivamente. Entonces, para ello necesitaremos declarar un puntero o una especie de posición, una variable que defina hasta dónde he llegado dentro de las opciones del menú. Entonces, definimos punteros dinámicos, en este caso, que sería esta parte de aquí, para cada una de las líneas. Y esto es importante en la cuestión del esquema anterior. Liquid line es donde yo voy a escribir. Entonces, lo voy a hacer por referencia a, en este caso, los elementos que yo tengo aquí. No sé si lo veis. Up text, no, bueno, don't text. Liquid line, yo le digo, la línea de arriba, que la he llamado up line, va a estar en la posición 3, es decir, la columna 3, fila 0, es decir, la de arriba del todo. Y va a hacer referencia a este puntero. Entonces, lo que voy a hacer durante la ejecución del código es que van a ir cambiando esas dos líneas, tanto la de arriba como la de abajo. Up line y down line. Entonces, primero tengo que declarar estas dos líneas, que es columna, fila, por eso esta es 1 y esta es 0, porque está abajo. Y la referencia hacia donde está apuntando. Si yo quisiera, también podría poner cuatro líneas, si tuviera cuatro espacios, cuatro filas. Pero en este caso, como solo tenemos dos, ponemos solo dos. Liquid screen, lo llamo, esta es la forma de declararlo, screen player, y aquí dentro yo introduzco las líneas a las que hace referencia. Ahí va. Entonces, aquí meto la primera y la segunda. En caso de que tuviera una otra, podría poner una tercera y una cuarta. Y al final del todo, desarrollo el menú completo. El menú completo es todo, o sea, todo lo que aquí viene integrado. O sea, yo tendría la estructura de un menú muy básico, ¿vale? Pero aún faltan una serie de cosas. Una cosa es lo que yo he puesto en la parte de arriba del todo del código, y luego lo que tengo que inicializar, y cómo se tiene que comportar. Entonces, cuando yo tengo que hacer ese concorte de alguna manera, evidentemente no me tengo que olvidar de que la pantalla tiene que estar encendida, y aquí, una cosa muy importante que es la que tengo aquí en amarillo, es que dentro del menú voy a añadir la pantalla screen player, que es esta de aquí. En este caso, lo que estamos haciendo es una vinculación de que este screen va a ser la principal del menú. Yo he declarado esto, he declarado esto. Si aquí veis, liquid screen ya está relacionando las dos líneas que yo voy a escribir, pero no está ahí relacionando el menú con el screen. Lo relaciono en el setup. Y la parte más importante es cómo adjunto yo las acciones a cada una de las líneas. De hecho, en este caso lo estamos metiendo en las líneas. Creo que en la documentación se pueden adjuntar a otros modelos, pero como veis, app online, attach function. Yo aquí lo que estoy diciendo es que vaya a una función que se llama línea función y haga lo que yo quiero ejecutar. Esta función puede ejecutar como que estoy moviendo un motor, como que estoy cambiando un valor de una variable, lo que yo quiera, dependiendo de cómo yo lo haya definido. Entonces, esto es una especie de puntero que dice, vaya, pues, dirígete a esta función y cuando yo le dé clic a esta opción del menú, en upline, ejecuta esa función. Cuando le dé clic, entonces, está preparado para que se dispare. Y lo más importante de todo, al final, en el bucle, tiene que estar actualizándose tres cosas. Primero, la lectura del encoder, que es el rotary grid. También tiene que actualizarse el formato menú, es decir, cómo está cambiando el menú a medida que yo estoy dándole al controlador. Y una parte que creo que aquí me falta, que es visualizar los cambios en la pantalla. En este caso, la pantalla LCD, evidentemente, a medida que van ejecutándose los cambios, yo en la pantalla tengo que ver cómo se extienden los cambios. Entonces, si vamos aquí, por ejemplo, os voy a enseñar cómo sería, este es el liquid menú, liquid menú, aquí. Vale, este sería el desarrollado, que tiene más cuestiones, pero para que veáis. Todo esto es lo mismo que ya hemos visto hasta el liquid menú. Aquí, bueno, es una cosa que se puede jugar, se pueden crear iconos propios, pues, para poner una flechita, para saber por dónde estoy moviéndome. Y aquí tengo menú update, que es, y aquí la función, línea función, ¿vale? Luego también tengo, si yo presiono un elemento, bueno, veis que tengo distintas funciones. Estas funciones es, si yo estoy girando en el sentido de las hojas de reloj, si estoy moviendo en el sentido contrario de las hojas de reloj, y, bueno, veis que ya está más extendido. Entonces, cada opción, o sea, tengo que, digamos, dividirlo en tres partes. Entonces, el formato del menú aquí arriba del todo, funciones que son las que se van a ejecutar en el bucle y, al final del todo del código, el setup y el loop. El loop, para que veáis, es solamente una, dos, tres líneas con mucho. De hecho, esta de aquí va aquí, que lo único que hace es actualizar la lectura del encoder, la actualización del menú, y faltaría una que sería la actualización de la pantalla LCD de cómo van extendiéndose los cambios. Pero en este caso, el que va extendiéndose los cambios ya lo hace una función que está dentro del rotary o de esta función de aquí. Por lo que entonces no es del todo necesario. Es decir, podemos introducirla dentro de una función aparte para que cambie la pantalla LCD. ¿Vale? Bueno, ya os he dicho que esto iba a ser de eso. ¿Vale? Pues vamos al siguiente modelo. Si el anterior, no sé si os ha parecido, me imagino que os habrá parecido un poco complicado, este puede ser un poquito más complicado, pero casi más extensible. Y vamos a ir con lo siguiente. Arduino menú. Arduino menú, de hecho, no sé si tengo aquí, es este modelo de aquí, Arduino menú. Si lo vamos a utilizar, yo recomiendo que vayamos a ejemplos. Y en estos ejemplos veis que tenemos un montón de formatos para poder ver cómo introducir nuestras necesidades. Pero, bueno, también hay que decir que, claro, este tiene, o sea, si yo quiero un LCD, tendría que utilizar estos dos. Si tengo que utilizar la tarjeta SD, tendría que utilizar este. Si tengo que utilizar la tarjeta TFT, es decir, que hay que buscar cada uno, o sea, hay que buscar la necesidad, incluso coger trozos de cada ejemplo para poder construir algo personalizado. Entonces, vamos con esto y a ver si no es indoloro. Esta parte de aquí, donde pongo White y Liquid Crystal, es la que ya habíamos hecho antes. Y ahora yo tengo un formato menú.h, pero donde aquí pone menú.h es donde yo estoy definiendo todo lo que estoy integrando en el Arduino, pero como es extensible en muchos apartados, yo voy a decir que necesito solamente la LCD, la librería para manejar una LCD. Por eso ponen aquí LCD out. Si estuviera utilizando una pantalla TFT, necesitaría un TFT out. Siempre se refiere a todos estos elementos como entradas y salidas. Los controladores son entradas, los visores son salidas. Entonces, siempre viene con un out de salida y un in de entrada. Y entonces, bueno, vemos aquí que tengo un serial in, por si yo quiero meter por el puerto serie elementos de entrada. Encoder in, porque yo voy a utilizar el encoder para también meterlo como entrada. Y un key in, en este caso, lo estoy habilitando porque es una especie de teclado, en este caso, porque hay un pin que es el que va hacia adentro, es el de pulsación. También es extensible cuando tengo un teclado numérico, pero el key in es el que define la pulsación nada más. Y, bueno, ya que hay una adicional que concatena múltiples modelos de input stream, o sea, de entradas. Pues aquí tenemos los módulos del menú. Tengo que integrar todas estas librerías para poder ejecutarlas bien. Luego tendría que utilizar el menú y aquí tendríamos que definir nuestra pantalla LCD, que es lo que ya hemos estado haciendo antes. Entonces, el encoder, pues el 2, el 3 y el 4, donde yo los haya conectado. Y aquí podemos ver que escribimos encoder in, refiriéndose a los pines donde yo voy a conectar el 2 y el 3. En este caso, sería el encoder. También podemos cambiar la sensibilidad. Eso es muy llamativo porque si yo giro demasiado hacia arriba o hacia abajo, pues entonces puedo aumentar este valor para que vaya más rápido o más lento. Y, bueno, aquí donde pone encoder in, ya hemos definido nuestro encoder. Donde pone encoder in stream, definimos el conjunto con su sensibilidad. Y donde pone key map es donde yo voy a introducir la pulsación. Y luego el serial in, donde voy a definir que también va a aumentar el puerto serie. Entonces, todo esto de aquí es solamente para el encoder y los modelos de entrada. Entonces, por un lado tengo librerías, la iniciación de visor, la iniciación del controlador. Y ahora lo voy a dividir por inputs y outputs. Y, bueno, el input es que yo voy a introducir que de las variables que he hecho antes, la lista de inputs van a ser tres, que es el encoder, el botón del encoder y el puerto serie. Y aquí meternos en una lista para que sean tres los elementos de entrada de inputs. Por otra parte, también tendremos los outputs. Y como solamente tenemos uno, pues sería una pantalla LCD. Y esta pantalla LCD, como lo veis aquí, es menú outputs. Es un método que ya viene definido dentro de la librería. Y entonces, es importante saber que aquí hay una variable que pone max depth, que es la profundidad de los menús que yo puedo introducir. Cuál va a ser el modelo LCD, que en este caso es una pantalla LCD de 16 columnas y dos filas. Y, bueno, cuando no podemos definir nada más, bueno, no, esto es una lista. Bueno, pues llegados hasta aquí, como antes os he dicho, antes en el liquid menú no podía definir cómo se distintas acciones las tenía que programar yo mismo. Para poder introducir el controlador con el visor y demás. En este caso, en Arduino menú, nos proporcionan distintos modelos de acción. Y en este caso son las que tienen aquí listadas, que son select, toggle, choose, value, fill, up y exit. Entonces, estas son buenas porque si yo defino un formato selección, pues seleccionar una opción que hemos escogido y ejecuta una función. Lo que antes habíamos hecho para ejecutar una función que lo hacíamos a mano, lo definí aquí como un formato de select. Toggle es como una palanca. Entonces, solamente permite dos opciones, que se activa o se active. Entonces, en la pantalla aparecerá como on, off o como un check de activado o desactivado. En este caso, cuando yo voy a esa opción del menú, pues entonces cuando doy clic, activa y desactiva. Choose elige entre un conjunto de opciones. Esta también es entretenida porque, claro, si nosotros tenemos una opción, podríamos tener no solamente dos opciones como la del toggle, sino varias. Entonces, podríamos darle. Lo que hace casi siempre es que yo aprieto la opción del menú, giro y entonces va seleccionando entre las opciones que yo he integrado en la parte de choose. Value, que es esta de aquí, selecciona y modifica el valor de una variable asociada a este campo. Lo bueno que tiene en el value es que va con variables numéricas mayormente. Es decir, cuando yo voy girando el encoder, va aumentando, reduciendo lo que es ese valor. Por eso está definido como value. FIELD, crea un campo que modifica una variable definida en un intervalo. Tenemos que definir tanto el campo como el valor máximo y el valor mínimo de a cuánto puede llegar ese campo. OP, diseñar las opciones. Y EXID es salida del menú para ir hacia otro menú que sea subsecuente de otro. Es decir, podemos hacer una miración de distintos menús. Entonces, estas son las acciones. Y como ya vienen definidas, es bastante mejor que el que habíamos visto anteriormente en el liquid menú porque no lo he integrado. Y bueno, aquí es donde nos tenemos que enfrentar prácticamente al titán de toda esta parte de la programación. Porque definir un modelo de menú, veis que yo creo el menú, lo llamo de una manera. En este caso, esta es la palabra que va a definir el primer menú. Pero veis que entre cada coma y cada coma, yo estoy definiendo una OP. Veis, esta OP de aquí sería una operación o una opción. Un field es un campo, submenú tendría que ir, digamos, vinculado a un menú que esté aparte, definido. Y bueno, aquí tenemos OP, OP, submenú, submenú, OP, edit, exit. ¿Vale? Entonces, lo que aparecería en nuestro menú serían las primeras palabras. No sé si veis aquí lo que está entre comillas, que serían unos strings. Y lo que viene a continuación son los eventos. Los eventos pueden ser o casi siempre suelen ser en el que hago un clic o un movimiento o simplemente cuando dejo de pulsar. Entonces, es lo que está definido como any event, enter event y demás. Hay algunas opciones que tienen más variables de entrada, más parámetros de entrada. En este caso, el field, como os había dicho, tenía un valor máximo y un valor mínimo. En este caso sería 0, 100 en intervalos de 10. Entonces, bueno, digamos que es más complicado de programar porque hay que estudiárselo, pero tiene más opciones a la hora de cuando ya está hecho. Es mucho más manejable, es más intuitivo de manejar. ¿Vale? Este sería un formato de menú. ¿Ok? Y al final del todo, lo que tendríamos es que es declarar el modelo de navegación con todos esos elementos anteriores en uno. Entonces, aquí donde ponen nav root, aquí lo que estoy integrando es que voy a coger el main menú, que es este de aquí, con una profundidad, que es una variable, en este caso creo que estaba puesta en 2. La profundidad quiere decir a cuántos submenús puedo llegar, tienen que declararse con anterioridad, si no, no funciona. En in son los parámetros de entrada, que son estos de aquí, in, el chain stream in. Y el out son los modelos, los visores de salida, que son estos de aquí, este de aquí, el menú outputs. Entonces, la navegación se define finalmente con todo esto. Cuando ya se haya hecho todo esto, es cuando podemos ir al setup y definir que estoy haciendo el encoder, va a funcionar, voy a ejecutar la pantalla LCD y en el loop, en el bucle, solamente va a haber una función que es la que va a gestionar todo. Entonces, lo bueno que tiene todo este o este modelo es que después de haber configurado todo anteriormente con toda su complejidad, lo único que va a hacer en el bucle, él solito, ya va a manejar cuáles son todas las acciones. Entonces, no hay que introducir dentro del bucle ninguna ejecución, ninguna instrucción más, aparte de la suya propia. Entonces, eso es una buena señal de que es una buena librería. Y finalmente, vamos a definir qué es lo que puede ocurrir si yo utilizo una u otra, un liquid menú o arduino menú. Si yo cojo arduino menú, este modelo de aquí, veis que tengo también un espagueti, pero evidentemente estoy utilizando una pantalla TFT, que es como la de un móvil, y un teclado numérico que consume muchos más pines que cualquier otra de la placa. Entonces, este sería un montaje, que no es que esté mal, evidentemente, pero si tengo que cambiar de un formato que era con pantalla LCD a una pantalla TFT, los cambios entre un código y otro, si el menú va a seguir siendo el mismo, lo que prefiero es que sea un arduino menú, porque extiende más conceptos. Es decir, puedo integrar, cambiar el encoder por una pantalla de un teclado, puedo cambiar la pantalla LCD por una pantalla TFT con colores y con muchas más opciones, y quedaría bastante bien, y el formato de menú seguiría permaneciendo igual. Y el liquid menú, aunque es más simple, no soporta las integraciones de entrada y salida. Hay que gestionarlas por separado, es decir, hay que programarlas uno mismo. Entonces, bueno, dependiendo del proyecto, quizás no haya que complicarse tanto en cuanto a la extensión del modelo del proyecto, sino que simplemente, pues, una solución podría ser la más sencilla y ya está. Y, bueno, hasta aquí sería el completo de esta presentación o taller. He de decir que todo esto está publicado o mayormente está publicado tanto en el curso de arduino que hicimos el otro día para poder conectar pantallas LCD, y luego tenemos también una entrada que es un curso de modelos visual controlador donde tenemos estos modelos, que son arduino menú, liquid menú. Luego tenemos aquí una especie de ejercicios para poder hacerlo con una pantalla TFT. Es bastante complicada a la hora de conectar y el montaje. Pero una que no he mencionado es un modelo de, ya lo diré, es un modelo de pantalla que se llama Nextion. Este modelo de pantalla Nextion es, vamos a abrirlo, para que veáis, utiliza, no utiliza arduino per se, o sea, sí que lo utiliza, pero se puede programar a través de otro programa. Lo que pasa es más intuitivo, es más gráfico. Lo que pasa es que estos tipos de pantalla son un poquito más caras. Y, entonces, aquí se explica cómo se tiene que conectar y luego aquí tendríamos el editor de Nextion. El editor de Nextion lo único que hay que hacer es elegir cuál es el otro tipo de pantalla y aquí tenemos una interfaz gráfica donde ponerlo. Lo bueno que tiene este formato es que yo voy introduciendo modelos de interfaz como botones, de sliders, imágenes y todo eso, y la pantalla lo hace todo. Tiene todos los elementos y la pantalla lo hace todo. Podemos poner distintas pantallas, podemos poner distintas imágenes y luego hay una extensión en la que la podemos programar con arduino. Pero, bueno, eso también, pues eso, complica. No es que sea más complicado, evidentemente, pero hay que saber a priori cuál utilizar para poder hacer cada tipo de proyecto. Tenéis no solamente el de Nextion, la introducción, sino que tenéis otros muchos modelos y la verdad es que es bastante interesante. Y con eso ya estaría todo para este taller. Entonces, ahora sí que podéis hacerme todas las preguntas que queráis y que necesitéis. ¿Cómo lo habéis visto? Son muchos temas que hay que desarrollar. Y cuando lo explicas tú, parece todo más fácil. Ya, bueno. Es bastante... O sea, a mí me hubiera gustado poder integrarlo con una programación por bloques como ArduBlock. Pero, como habéis visto, tiene una extensión tan grande que, bueno, pues eso llevaría mucho tiempo. Entonces, bueno, se puede hacer o coger un modelo ya hecho. De hecho, es bastante posible que os ponga un modelo estándar publicado y con solo copiar y pegar ya tendríais la mayoría de... Lo más necesario que vayáis a utilizar en un proyecto cualquiera. ¿Tenéis alguna pregunta más en este sentido? No. Cuando publiques la reunión de hoy, pondrás, bueno, toda la información de los enlaces a las librerías que has usado todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pondré los enlaces a las librerías y pondré los enlaces a las distintas entradas donde ya hemos hecho algunos ejercicios. Entonces, bueno, que tendréis un desarrollo bastante más completo que la presentación de hoy. Y, pero vamos, es simplemente saber que existen estas opciones. Ir cogiendo cuál es lo que más interesa. Es cómo coger por piezas. Es como un puzzle. Coger lo que más interesa y construirlo poco a poco, desarrollarlo. Entonces, hay cosas que son un poquito complicadas porque no sé si os habéis fijado, había mucho concepto de punteros. Una persona que aún no está en toda la programación, los punteros, pues se les escapan. Pero, bueno, que si tenéis un formato estándar, ya podríais integrar o desarrollar más cuestiones. Luego ya vais a llevarlo a la práctica. Y, bueno, solamente llevarlo a la práctica y ver que funciona, pues ya es un adelanto. En nuestro caso lo vamos a utilizar para el semáforo acústico, para poder integrar distintas configuraciones o variables de, para, pues por ejemplo, el límite de ruido, distintos límites de sensualización, cuestiones de ese estilo. Y seguramente para el exclusión vendría bien. Pues cuando trabajemos en el semáforo ya iremos viendo más detalladamente cómo armar un menú. Bueno, por aquí tenemos este delato. Yo os animo a que lo hagáis, o lo probéis por lo menos, que os frustréis un poco y que, bueno, si tenéis alguna duda que os preguntéis, ¿vale? Gracias, Adrián. Vale, estupendo. Bueno, pues gracias por asistir. Si no tienes alguna pregunta más... Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.